De Oramiña y mencionamos la palabra de Olofi. Primero que todo quería decir que el líder mundial de Oramiña tiene su staff, sus diferentes líderes. Pero el mayor de todo es el Eredumi. Como el líder de Ogun es el Osogun, como el líder de Shangon-Hoyo es el Mubba Shangon. Como el líder de Ifa es para una región, o la cabeza, sería el Araba. Así funciona. Aquí cada divinidad importante tiene su propia jefatura. Influyen sobre el culto a nivel mundial. Es decir, serían los líderes al valle o mundiales. Así es en Inglés y Fe. Entonces, como lo estábamos hablando, mencionamos la palabra Olofi. Bueno, miren, la palabra Olofi, hay muchos nombres que cuesta el trabajo de traducirlo al español. Entonces, quizás le denme esta traducción, pero otras personas pueden darle otra. Porque los idiomas son así. Uno en Inglés, piensa en Inglés, habla en Inglés. Pero a la hora de traducirlo al español, tú debes de traerte ese pensamiento y hablar en español lo que tú quisiste expresarte en Inglés. Entonces, eso hace que un mismo párrafo en Inglés va a ser traducido. Si va a ser traducido por diferentes personas, es claro, va a ser traducido por diferentes personas. Eso siempre, la traducción se va a leer diferente, pero el significado va a ser el mismo. Bueno, entonces, Olo, vamos a hablar de Olofi. Olo quiere decir poseor afín, palacio. Entonces, poseor del palacio. Entonces, cuando hablamos de Olofi, que uno dice simplemente Olofi, uno se está refiriendo al Oní de Ileife, al Rey de Ileife, al Oní Orisha. Yo sé que el afro cubano tiene tendencia de hablar de Olofi, una divinidad, o de decir de Dios. Entonces, si nosotros vamos a hablar de Dios, tenemos la costumbre de decir Olof Dumares, o Eled Dumares. O si vas a decir Olofi, Olofi Orun, el poseedor del palacio de los cielos. Orun, cielo. Entonces, tenemos que ponerle ese apellido para saber que estamos hablando del señor de arriba de Olof Dumares, el creador. Por eso, podemos hablar de Ibaodú, o sea, a veces que podemos decir Olofi Ordu. Entonces, ya es otra cosa, estamos refiriéndonos a Ibaodú. Pero si uno dice la palabra solo a Olofi, te estás...